bienvenido a un vídeo más de 7 7 retro muy gente espero que estén bien dios me los bendiga hoy para un nuevo videíto de se ven el cocinerito hoy vamos a hacer algo simple tempranito en la mañana son las 10 de la mañana y algo sencillo pero lo quiero grabar de algo que para quizás para muchos ricos no es comida pero para mí es delicia puede haber una langosta puede haber camarones pero cuando está esto no me demanda dame esta comida esto es súper delicioso miente te voy a enseñar mira lo que vamos a hacer tengo ganas de comer jamonilla con huevo frito papitas fritas y un rico y sabroso arroz blanco que ya puse hacen miren qué rico miente ese va a ser mi desayuno hoy porque le tengo unas ganas en la madre miente así que gracias siempre a ustedes por el apoyo y agradecido y nada sigan suscribirse aprendan a suscribirse mi gente suscríbanse en que se están carón suscríbanse para que estos vídeos le llegue a más gente así que nada estoy en mayo tengo hambre y quiero comer así que voy a poner una musiquita y seguimos grabando así que vamos allá no 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 y vamos a darle 12 minutos ahí están aquí el arrocito blanco y cuando estén los huevitos ahí hacemos la jamonilla miente, le tengo unas ganas a eso que ustedes ni se imaginan, así que vamos a ver cómo me queda lo que me falta es el aguacate y no conseguí aguacate vamos allá ya estamos en proceso los huevitos miente así que vamos a esperar que se haga le damos una vueltita y otra vueltita porque no me gusta por la yema así blandita, me gusta que la yema esté dura miente lo viré y se me cumplieron pero no importa no importa, yo quería que se viera bien bonito pero así me lo voy a comer voy a poner por aquí mire para que se vayan cocinando mira que ricura miente mira que ricura vamos a dejar que eso esté rapidito para enseñarle cómo queda y ahí está quedando así me gusta bien cocinadito el huevito miente miente ya esto está cogiendo color y mire ese arrocito miente está delicioso está bien granosito y vamos a chequear las papas ya está en proceso mire este no es por nada por el arrocito blanco arroz blanco es arroz blanco pero no es por la meguilla pero siempre me queda bien rico granosito y saboroso hasta que me queda con una textura increíble así que que a mí me voy a servir para que ustedes vean ese delicioso plato mi desayuno de hoy miente yo soy como otro perro yo como loco que sea a la hora que sea no es gordo mira no es gordo yo buscando dieta yo me como un lechón yo me quiero como un lechón para un gordo y no es un gordo mi gente así que vamos allá y miren aquí ya están las papineras así que voy a servir para enseñarles el rico plato de semen al cocinero y aquí llego miren que lindo platito mi gente mira que cosa más linda mira que cosa más hermosa que no me dan ganas de desayunar de todo uno miren la papita en su punto la jamonilla el huevito y mira ese arrocito mi gente mi desayunito en 727 retro mi gente mira lo si usted no se ha suscrito suscríbete mi gente que hay mucha gente que ven los videos pero no están suscritos mi gente tienen que suscribirse darle like compartir para que esto le llegue a más personas mi gente así que gracias siempre por su apoyo y ahora voy a comer que hace hambre aquí está mi gente y vamos a enseñar vamos a enseñar otra vez miren chiquito jiquijun jamonilla papita con sriracha y el cajo así como y que me dan esto como lo quería esto le tenía una gana llevo como 3 días con esto mi gente no se van a repetir una comida sencilla y deliciosa así que déjame comer nunca me dejan comer tranquilo hasta aquí este video he ido ahora es que me picó me picó de asiracha mi gente voy a terminar este video hasta aquí pero recuerden si no conoces a Cristo busquelo mi gente como siempre he dicho el que nos da esperanza entregale su vida aceptalo como tu único señor salvador en tu corazón y verás como tú y toda tu familia cambian mi gente cambian porque cambian así que la dejo ahí siempre en mis videos ese mensaje de Cristo si lo hizo conmigo él lo puede hacer contigo así que hagan bien no miren aquí Dios me los bendiga y siempre con un gran respeto mi gente los quiero y me quedo corto hasta el próximo video ¡BUB! no es como yo aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre no es como yo él es mucho más él es perfecto ¡BUB! ¡BUB! ¡BUB!